Usted tiene que hablar con mi mamá. Lo que pasa es que yo no me quiero ir de Bogotá. Ella le pone más atención a usted que a mí. Tenemos que pensar algo. ¿Algo como de qué? Pues algo para que mi mamá no nos lleve, ¿o qué? Pues que usted le da la misma. Pues tiene que le explique una cosita, hermano. A mí esa decisión me tiene sin cuidado. ¿Y sabe por qué? Porque yo me voy a quedar aquí en Bogotá viendo solo y feliz. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece que no? Usted se tiene que ir con nosotros. Pero ¿cómo así que lo mejor es que terminemos? Francisco entiende. ¿Qué clase de relación sería esta? Francisco el Matemático RCN Novelas